Saludos invocadores y bienvenidos a las crónicas de Go4Lol. Yo soy Loki y les contaré todo lo que ocurrió en la edición número 15 de Latinoamérica Sur. Empezamos la jornada del domingo con el enfrentamiento entre The Money Team y Golden Elements. Empezaron con un cambio de líneas en el que ambos equipos se hicieron con una torre cada uno y continuando ya con todas en su posición habitual de una forma relajada, al menos durante unos minutos, porque en cuanto empezó la acción en una línea, como fichas de dominó continuaban muriendo campeones de uno y otro equipo por todo el mapa. Golden Elements aprovechó mejor todo este revuelo y supo destruir varias torres, aunque no era suficiente para ponerse por delante, pues The King Cat, tirador de The Money Team, tenía un mayor número de últimos golpes que su rival, desbalanceando así la partida. Esta no era la única diferencia. Anchor también contaba con una gran ventaja de oro debido a sus últimos golpes y en la primera acción que Golden Elements realizó, se le fueron muchas de sus posibilidades en la partida. The Money Team lo tenía todo de cara y fue acabando poquito a poquito con todos los sueños de Golden Elements para esta partida. Eran muy superiores. Finalmente, en una última pelea superado ya los 40 minutos de juego, The Money Team se hizo con la oportunidad no desaprovechada de terminar la partida y pasar a semifinales. En semifinales tendríamos a los habituales Cool Rage V2 y a Dynasty Gaming. Y en la grieta, enseguida se vería de lo que Cool Rage V2 son capaces. Pronto sacaron ventaja de varias caramuzas, especialmente buscando dejar a un trast que, recordemos, estamos en el parche 5.13 y está muy fuerte. Hasta tal punto que antes del minuto 10 ya estaban debajo de las torres enemigas rapiñando asesinatos. Dominaban y aunque se dieran alguna torre, el control de la partida no se les escapaba. Los equipos peleaban, pero siempre era Cool Rage V2 el que se le ha ganando. Ya fuera con mayor número de destinatos, objetivos o ambas. Y en una última pelea con un Gambit otra vez espectacular, consiguieron acabar con Dynasty Gaming, hacerse con el Nashor y, minutos más tarde, sellar el pase a la gran final. Y llegamos así a la gran final de Go for the Latinoamérica Sur. Cool Rage V2 y Demon Team empezaron con acción en varios frentes, además dejando destellos de calidad como esta patada de un defeat. Una jugada que pareció servir como revulsivo para Cool Rage V2, pues a partir de ahí empezarían a pasar el rodillo. Y lo harían con Gambit otra vez como protagonista. Si antes marcaba diferencias con Ezreal, ahora llegaba el turno de Varus. El binlaner de Cool Rage V2 consiguió sin pestañear 7 asesinatos antes del minuto 20. Esto colocaba a su equipo más cerca del triunfo, pero Demon Team todavía tenía mucho que decir. Y aunque Cool Rage V2 tuviera la ventaja de Nashor y Oro, lograron poner la suficiente presión en una de las líneas como para hacer que Cool Rage V2 recalculara. Algo importantísimo para Demon Team. Esto debido a que Cool Rage V2, con Subaru y Corki, lo destrozarían en un asedio. No todo se lo dio muy bien. Demon Team intercambiaría un inhibidor por inhibidor, pero perdería a más miembros y una torreta de Nexo. Con la partida a favor de Cool Rage V2, en el siguiente asedio consiguieron acabar con los jugadores de Demon Team. Así fue como, tras destruir la última torreta del Nexo, se coronaron campeones de Go For Loan Latinoamérica Sur en su edición número 15. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!